Hemos convocado una manifestación hoy porque tenemos un espacio cedido por el ayuntamiento, el espacio vecinal de Arganzuela, y ahora el ayuntamiento que se cumple los cuatro años de cesión, pues no lo quieren quitar aunque teníamos la posibilidad de prórroga. Entonces esto forma parte del acoso que este ayuntamiento tiene con todos los centros sociales y todo lo que sea participativo, porque no solo es el EVA, o sea, es EVA, es la semana que viene, es la Casa de la Cultura de Chamberí, ya están otros centros que además están aquí, que van a decir alguna cosa relacionada con lo que ha pasado, porque son unos que ya los han desalojado y otros que los van a desalojar y el nuestro que el lunes ya nos tenemos que marchar. Con lo cual consideramos que esto es un acoso a la ciudadanía y a todo lo que sea social y participativo.